Falleció el ex ministro de Hacienda Guillermo Perri. El economista y político murió de un infarto a sus 73 años. Hace un mes publicó su libro sobre la modernización del Estado colombiano. Perri, que nació en Zamacá, Boyacá, en octubre de 1945, fue ministro en el gobierno del presidente Ernesto Samper. Publicó 20 libros académicos y artículos en revistas especializadas en desarrollo económico, fuentes cercanas al economista y político, señalan que su fallecimiento ocurrió en Baltimore, Estados Unidos, donde había viajado en los últimos días para realizarse unos chequeos médicos de rutina. Fuerza para los familiares y allegados en este difícil momento. ¿Cómo resulta difícil hacerlo cuando está con un misal Pastrana? Usted llega y cuenta ahí precisamente como en un consejo de ministros.